Bienvenidos al mes más importante de la historia del MMA peruano, internacionalmente hablando. Y así es gente, tomen su calendario de agosto, marquenlo clarito, yo te voy a ayudar con esta gráfica, pero tienen que tener en cuenta que ahorita nada más, este viernes 4 de agosto, arranca en PFL Jesús el Mudo Pinedo, con miras a seguir avanzando en este torneo que le puede dar un millón. Jesús tiene y ha demostrado tener todas las armas para poder derrotar a Bubba Jenkins, es un peleador súper complicado, pero es momento que el Mudo levante un poco más la voz y suene fuerte, este Perú Perú. Luego también nuestra compatriota, la zombie, Sandra Lavado, saludos para Johnny Iwasaki, la gente del Maximus Compact Club. Hoy Sandra viene haciendo entrenamiento en el Gym Lobo, ahí está ella rodeada de graso, rodeada de gente que le puede ayudar en esta nueva expedición. En los Estados Unidos, LFA, Sandra la zombie peruana Lavado versus Sabina Maso, ex UFC. Tremenda peleadora, tremenda competencia, donde Sandra va a tener que demostrar toda esa experiencia, todo ese recorrido que viene teniendo y que creo yo que es la peleadora de MMA peruana, con mejor recorrido, con una mejor carrera, digamos, en el deporte. Unos días nada más, exactamente el día martes, comienza la temporada del Dannaway Contender Series. Y ahí tenemos tres representantes que nos van a dar grandes alegrías. Empezamos nada más el día 8 del 8. Kevin, el gallo Borjas, ex ganador del torneo TV doble cedo de Cristiano Estela, va a enfrentar a brasilero Víctor Díaz. Entonces, el gallo Borjas de PMAG, digamos, un peleador hecho por Iván Ibérico Pitbull versus Víctor Díaz. Pelea importante, vamos a ver qué pasa, eso es el día martes 8 del 8. El día 11 del 8, Enrique el Fuerte Barzola, otro peleador hecho por la gente del PMAG, por la gente de los hermanos Ibérico, Enrique Barzola, enfrenta a un peleador difícil, a un peleador invicto como es Jalen Bates. Esto va a ser el día 11 del 8 en Dakota del Sur, para lo que es la promotora Bellator. Por ahí nada más. 2 de agosto, Luis Corazón de León Pajuelo versus Robbie Ring, peleador que viene invicto 6 a 0. Así que, peleas importantes para Barzola, intentar tumbarse un invicto 7 a 0, una figura que viene bien y a Bellator le interesa tenerlo derecho. Y Luis Corazón de León Pajuelo, en Dana White Contender Series, esto ya sería la tercera fecha, versus Robbie Ring, invicto 6 a 0. Sabemos lo que trae Luis Pajuelo, confiamos en la capacidad de Luis Pajuelo. Ojo, hablando de Luis Pajuelo, luego sorpresita. Casi terminando, digamos, en el mes de agosto, Rolando Bedoya de Machín versus el chino Kenan Song. Ojo, Song es un peleador complicado. Ya ha derrotado a algunos latinoamericanos, pero creo yo que Rolando tiene con qué sacar adelante esta pelea. Nadie lo duda. Eso es en Singapur. Esa cartelera la estelariza Max Jerome Holloway versus el zombie coreano. Esa cartelera es importante. Digamos que cerramos agosto, pero ahí nada más. Unos días después, los primeros, o sea, la segunda semana de septiembre exactamente, James Jontop, el día 12 del 9, versus Malik Lewis, campeón regional en los Estados Unidos. James va a meterse nuevamente en el peso ligero. Pero confiamos en que James llega bien, confiamos en la característica, en el corazón, en la perseverancia, en el empuje de James Jontop para regalarnos ese tercer clasificado al Danaway Contender Series. Entonces, tres en Danaway, uno en PFL, uno en Bellator, uno en LFA, que es la señorita Sandra Lavado, y uno en UFC. Ojo, hay que estar atentos, hay que hacer corazón. Si el mes de julio es el mes patrio, este mes de agosto, inicio de septiembre, no nos podemos quitar la blanquirroja y tenemos que seguir con la bandera en alto. Luis Pajuelo nos hizo este regalo para Telecanté MMA, y esto lo vamos a compartir con ustedes. Esto fue Telecanté, yo soy el chino Renzo, y ya saben, donde se hace MMA, ahí está Telecanté. Telecanté.